El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Martes 7 de Febrero, Salmo 8 Que admirable Señor es su poder Que admirable Señor es su poder Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos La luna y las estrellas que has creado Me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Que admirable Señor es su poder Sin embargo lo hiciste un poquito inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre las obras de tus manos Y todo lo sometiste bajo sus pies Que admirable Señor es su poder Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas de todos los animales salvajes Las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas Que admirable Señor es su poder Que admirable Señor es su poder Es su poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!